Y atención votantes del Caquetá, el pasado fin de semana circuló este volante que registra los resultados de una supuesta encuesta de intención de voto para las elecciones del 14 de marzo en ese departamento. Dice el volante que la encuesta la hizo Napoleón Franco para RCN Televisión y la casa editorial El Tiempo. ¡Falso! Ni la encuesta la hizo Napoleón Franco, ni RCN Televisión ordenó una encuesta de esas en Caquetá. Ni RCN Televisión tiene un convenio para hacer encuestas con El Tiempo. Nada de nada es verdad. Votantes no se dejen engañar. ¡Cuidado!